Hola y bienvenidos a Euronews Hoy. Después de un largo domingo de elecciones en diferentes países de Europa, comienza la semana con nuevos horizontes políticos. En Finlandia, los conservadores celebraron su victoria tras unas reñidas elecciones parlamentarias. En Montenegro, el economista Jakob Milatovic fue el vencedor en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Con su victoria, pone fin a tres décadas de dominio de Milo Yukanovich. Y en Bulgaria, las quintas elecciones generales en dos años se saldan con otro reñido resultado, pero con una leve ventaja del bloque reformista y pro-europeo. Por otra parte, en Rusia, una explosión en un café de San Petersburgo suscita dudas y acusaciones. Los medios rusos informan que han detenido a la principal sospechosa del atentado, que mató al famoso bloguero militar pro-Kremlin Vlad Lentatarsky y dejó al menos 30 heridos. La sospechosa Daria Trépova ya había estado antes en el punto de mira de las autoridades rusas por una acción no autorizada contra la guerra en Ucrania. Moscú acusa a Ucrania y a agentes del opositor Alexei Navalny del asesinato. Y en Estados Unidos, las tormentas y tornados arrasaron el sur y el medio oeste del país. Por el momento han fallecido al menos 32 personas y hay innumerables daños materiales. Más de 230 mil hogares permanecieron el domingo sin electricidad en varios estados del noreste del país. Todo esto está en nuestro informativo de hoy. Vamos con los titulares. El grupo Wagner proclama la toma del ayuntamiento de Bakhmut y lo dedica al bloguero ruso asesinado de cuya muerte el Kremlin acusa a Ucrania y agentes de Navalny. Los conservadores vencen en los reñidos comicios de Finlandia tras obtener 48 escaños, pero necesitarán una coalición de más de 100 escaños para gobernar. Rusia asegura haber detenido a la principal sospechosa del atentado contra el bloguero y culpa al círculo del opositor Alexei Navalny. Se cumplen 50 años de la primera llamada con un teléfono móvil y su creador nos explica cómo no nos separamos de la pantalla. Esto es lo más parecido a una victoria que Rusia puede exhibir en el frente de Bakhmut. El líder del grupo mercenario Wagner, Yevgeni Prigoshin, proclama en plena noche ondeando una bandera rusa que sus hombres han tomado el edificio del ayuntamiento. Es la toma de Bakhmut en sentido legal y la dedica al bloguero militar ruso asesinado el domingo en una cafetería en San Petersburgo. Ucrania ha reconocido pequeños avances rusos en algunos puntos, pero asegura que aún tiene el control de la ciudad y que la moral en el frente es alta. Las personas ya emocionalmente se han convertido en un descanso, pero nos desplazamos, no todo es tan malo, como se parece. A tiempo y a tiempo intentamos a llevar a la izquierda, a la izquierda, a la derecha, 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 a la derecha. Bakhmut es una ciudad fantasma tras meses de combates entre las fuerzas rusas y la defensa ucraniana. Que la consideran de gran valor simbólico. La batalla más larga de la guerra ha dejado ya miles de muertos en ambos bandos. Detenida, según medios rusos, la principal sospechosa del atentado que este domingo mató al famoso bloguero pro-Kremlin, Bladen Tatarsky. Daria Trepova, de 26 años, ya había estado detenida el año pasado por manifestarse contra la invasión. Tatarsky murió mientras hablaba en un coloquio dentro del establecimiento. Según los medios rusos, una mujer le entregó una caja que explotó. Rusia acusa de haber orquestado el atentado a agentes del opositor Alexei Navalny. Daria ему, ya como, una persona que le entregó a la estatua. Y después de eso, en tres o cinco minutos, ya no sé exactamente, me ha llegado el atentado. ¿Qué decir? Tatarsky es el seudónimo de Maxim Fomin, que había acumulado más de 560.000 seguidores en Telegram. A diferencia de muchos otros blogueros militares rusos, Tatarsky informó desde el frente en Ucrania. Pero ha criticado a los mandos que dirigen la guerra. Desde que comenzaron los combates en Ucrania, el 24 de febrero de 2022, se han producido en Rusia varios accidentes, explosiones y aparentes asesinatos sin una conexión clara con el conflicto. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, condena los ataques rusos en zonas residenciales en la ciudad de Konštjantinika. Al menos seis personas murieron en lo que, según el presidente, habían sido bombardeos constantes a zonas civiles. La Policía Nacional ucraniana ha difundido imágenes que muestran las consecuencias del ataque, con cadáveres en el suelo, graves daños en los edificios. Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso difundió imágenes de sus tropas realizando actuaciones dentro de lo que el Kremlin llama zona de operación militar especial. Un canal de Telegram ha denunciado asesinatos y peleas por alcoholismo entre las filas rusas. Mientras Rusia continúa con su asedio a Bakhmut, la guerra de trincheras, reminiscencia de otra época, es la principal defensa de las tropas ucranianas. El jefe del grupo de mercenarios Wagner aseguró la noche del domingo haber tomado el barrio central de Bakhmut y su administración. El grupo de mercenarios criminales Fundado en Rusia en 2013, el grupo Wagner es supuestamente una empresa militar privada. Pero es de facto una extensión de los órganos y órganos de seguridad rusos y los aparatos, en particular, la principal directora de inteligencia. Más del 80% de sus miembros son convictos. Expertos de la ONU denunciaron el uso de tácticas de presión por parte de los reclutadores de Bakhmut. Los soldados de Wagner están desplegados en varios países donde los intereses de Rusia están en juego. Empezando en Donbass, luego en Siria, luego en Libia y luego en muchas áreas de conflictos sub-saharan africano como Mozambique, Mali y la República Central de la República. Estados Unidos estima que Wagner tiene unos 50.000 soldados luchando en Ucrania. Detrás del grupo está Jeveni Prigodzin, un oligarca de San Petersburgo con una historia de éxito muy inusual. En los años 1980 estuvo en la cárcel. En los años 1990 a cargo del servicio de catering del Kremlin. Hoy, el chef de Putin posee empresas en los sectores audiovisual, minero, de consultoría y militar. Un ascenso meteórico. No todo va sobre ruedas. Prigodzin tiene rivales entre los altos mandos militares rusos. Como Valeriy Yerasimov, jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas Rusas y arquitecto de la guerra en Ucrania. Prigodzin le gusta aclarar que está efectivamente ejecutando un ejército dentro de un ejército. Tiene jets, tiene defensas misiles, tiene amunicación y varios tipos de artillería. Pero en realidad, está creciendo más en la demanda extensión. Así que no creo que Prigodzin tiene un papel muy importante en términos de estrategia front-line y decisión de hacerse fuera del contexto de Donetsk. Soldados de Wagner han sido acusados de crímenes de guerra como torturas o violaciones en las zonas donde han sido desplegados. Y aunque Putin no respalde oficialmente al Grupo Wagner, la Duma Estatal ha aprobado recientemente un proyecto de ley que castigaría con hasta 15 años de cárcel a quien sea sorprendido desacreditando a los grupos de voluntarios que luchan en Ucrania. En Finlandia, Petteri Orpo, líder del partido conservador Kokomus, se proclamó vencedor de las reñidas elecciones parlamentarias celebradas este domingo. Orpo antes, en la oposición y ahora con 48 de los 200 escaños del Parlamento, tiene la primera oportunidad de formar una coalición para obtener la mayoría. El partido gobernante de la primera ministra, la socialdemócrata Sana Marin, a pesar de que su partido quedó en tercer lugar con 43 escaños, ganó apoyos. La líder del partido ultraderechista, verdaderos finlandeses, Rika Purra, agradeció a sus simpatizantes el segundo puesto obtenido con 46 escaños. Pero según el sistema de representación proporcional de Finlandia, será necesario que haya una coalición que reúna más de la mitad de los 200 escaños del Parlamento para gobernar el país. En Bulgaria, las quintas elecciones generales en dos años se saldan con un reñido resultado y leve ventaja del bloque reformista y proeuropeo sobre el partido populista conservador Yerb. Un escrutinio que está marcado por el auge de los ultranacionalistas prorrusos. Apenas unas décimas separan a la alianza del ex primer ministro Kirill Petkov a la del también ex primer ministro Boiko Borisov. De confirmarse los resultados, la formación de un gobierno estable volverá a ser complicada. Los dos partidos y coaliciones con los mejores resultados tienen las mismas posiciones euroatlánticas sobre la origen de la Ucrania, sobre la Eurozone, la entrada de la Eurozone, sobre Schengen. Creo que no van a sentarse en la misma mesa para hacer una coalición. Por eso creo que continuaremos con la crisis política en Bulgaria. Detrás de los dos grandes bloques y empatados en tercer lugar, se sitúan el Movimiento de Derechos y Libertades y el partido Bas-Rasdán, Resurrección. Formación a favor de la guerra del Kremlin, ambos con hasta un 14,2%. Los nacionalistas prorrusos han optado desde ya por una oposición aislada. El único reglamento que puede acceder y que puede acceder es el reglamento con mandato de acceder. Bulgaria necesita estabilidad para llevar a cabo reformas institucionales exigidas por la UE, su pena de perder los 5.000 millones de euros del plan de recuperación. En Montenegro, el veterano Milo Yukanovich pierde el poder después de más de tres décadas en la escena política. Los comicios presidenciales le han dado la victoria a Jakob Milatovich del partido Europa Ahora, que contó con el apoyo de casi todos los partidos políticos. Los resultados ya se vislumbraban desde hace dos semanas, con el movimiento Europa Ahora como claro favorito, lo que se ha confirmado este domingo. Milatovich obtuvo el 60% de los votos y Yukanovich el 40%, por lo que su Partido Democrático de los Socialistas pierde las presidenciales tras caer en las parlamentarias de 2020. Con bengalas y ondeando banderas, las celebraciones se prolongaron hasta la noche en las calles de Montenegro, a la espera de las elecciones parlamentarias extraordinarias del 11 de junio. El movimiento Europa Ahora no contará con una gran alianza preelectoral, pero no hay duda de que ahora es una de las fuerzas políticas dominantes en el país. El expresidente kosovar y exguerrillero, Hassin Tzachi y otros tres líderes de la antigua guerrilla albano kosovar, han empezado a ser juzgados este lunes por supuestos crímenes de guerra en un tribunal especial de La Haya. Aunque se rige por la ley kosovar, el tribunal está formado por magistrados internacionales y su sede está en Países Bajos para garantizar la neutralidad del juicio y dar una mayor protección a los testigos. Trebalo da obrazloži zašto smatra da su tači i ostali optuženi kriviju deset tačaka optužnice za ratne i zločine protiv čovečnosti, za mučenja, ubijstva, zatočavanja i druge zločine protiv Srba, Roma i Aškalija, ali i protiv Albanace koje su oni smatrali nelojalnim. Potom će uslediti i izlaganje zastupnika žrtava, to do sada nismo imali prilike da vidimo na suđenjima za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji, i ukupno 140 osoba ima status žrtava u ovom predmetu. Dakle, ova nedelja, tačnije do srede, bar kadeo Hagureč, biće posećena početku suđenja Hashimu Tačiu i ostalim nekada visokim komandantima OVK. Za Euronews iz Haga, Miloš Milic. Hacin Zači, kujo nombro en clave fue La Serpiente, fu uno de los generales del Ejército de Liberación de Kosovo, que, siguiendo los pasos del nacionalismo albanés, promoviu la corriente separatista respecto de Serbia. Entre 1993 y 1999, fu responsable de la financiación del movimiento, la compra de armas y el reclutamiento. Los combates de finales de los 90 dejaron un rastro de 13.000 muertos y solo terminaron cuando las fuerzas del presidente serbio Slobodan Milosevic se retiraron tras una campaña de bombardeos por parte de la OTAN que duró 78 días. Zači fue uno de los negociadores del proceso de paz con la antigua Yugoslavia. No ocultaba su simpatía por Estados Unidos y pronto se ganó la reputación de moderado. Fue esta circunstancia la que le condujo a pasar de guerrillero a político. Ganó las elecciones de noviembre de 2007 frente al Partido Democrático de Kosovo. Como primer ministro, se marcó como prioridad la proclamación de la independencia que llegó tres meses después. Zači sigue manteniendo hasta hoy su condición de héroe en Kosovo. Fue elegido presidente en 2016 en un mandato que no llegó a terminar. En 2020 dimitió tras las acusaciones del Tribunal Especial para Kosovo. Continúan las operaciones de limpieza en Estados Unidos tras un fin de semana marcado por una oleada devastadora de tornados y tormentas. El número de muertos ha subido a más de una trintena. De Arkansas a Delaware, 11 estados se han visto afectados entre el sur y el norte del país. En todos los lugares azotados por las tormentas eléctricas y tornados desde el viernes, los residentes se enfrentan ahora a un paisaje desolador. Coches volcados, enormes árboles arrancados de cuajo, postes telefónicos rotos y casas reducidas a escombros. Más de 230.000 hogares permanecieron el domingo sin electricidad en varios estados del noreste. El presidente Joe Biden ha designado como catastróficas amplias zonas del país, poniendo a disposición de los ciudadanos los recursos federales y ayuda financiera para la recuperación. ¿Hasta dónde llegará la protesta contra la reforma de las pensiones? Frente a un gobierno inflexible, las manifestaciones y huelgas se radicalizan en toda Francia. El jueves tendrá lugar una nueva jornada de acción. Pero antes, los sindicatos fueron invitados a Matignon para reunirse con la primera ministra, Elisabeth Borne. Pero puede reanudarse realmente el diálogo? Nada es más incierto. El presidente Emmanuel Macron parece apostar por el agotamiento del movimiento. Pero la opción a la reforma parece, por el contrario, crecer, afirma el politólogo Bruno Pallier. El Consejo Constitucional se pronunciará sobre la conformidad del texto y su adopción el 14 de abril. El índice de confianza de Emmanuel Macron está en su punto más bajo desde su realidad. En torno al 26 por ciento. Al mismo tiempo, un sondeo reciente muestra que la intención de voto a la extrema derecha ha aumentado cinco puntos en caso de elecciones legislativas. Los parisinos han votado a favor de prohibir los patinetes eléctricos de alquiler en sus calles, lo que supone un duro golpe para los operadores y una victoria para los defensores de la seguridad vial. París, que fue una ciudad pionera en el uso de este servicio, con este referéndum se convierte en la única gran capital europea que prohíbe estos dispositivos de alquiler. El 90 por ciento de los votantes respaldó la prohibición, aunque menos del 8 por ciento de los ciudadanos con derecho a voto acudió a las urnas. La primera llamada de teléfono móvil de la historia la realizó el 3 de abril de 1973 este hombre, Martin Cooper, un ingeniero estadounidense de 94 años apodado el padre del móvil. Al frente de un equipo de ingenieros de Motorola decidió llamar desde Nueva York a su rival de Bell System, el doctor Joel Engel. El primer móvil tardó 10 años en comercializarse en 1983. El Motorola Dina TAC-8000X costaba 4.000 dólares. Hoy el padre del teléfono móvil cree que la gente está demasiado obsesionada con el objeto que él creó, pero mantiene la fe en el futuro. A finales de 2022, tres cuartas partes de los humanos mayores de 10 años tenían un teléfono móvil según las Naciones Unidas. ¡Hasta la fe en la fe en el futuro! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!